La presidenta municipal milita Villalba Zamaya y cuatro regidores más rechazaron en sesión de cabildo extraordinaria formar parte del procedimiento del comité de operación del programa social bienestar familiar Bahía de Banderas. La iniciativa para conformar el comité fue presentada por 10 ediles, entre ellos el síndico Julio Robles Lima. La edil Nadia Paniagua, Carmen Arriola, Rafael Cervantes y Martín Aguirre manifestaron la misma postura que la alcaldesa, quien argumentó por qué se negó a participar. Escuchemos. Mi punto de vista respecto a esta iniciativa que proponen, ya lo he externado con anterioridad, lo vuelvo a decir, hoy no coincido que sean los regidores, las regidoras y el síndico quienes ejecuten un programa municipal. Esto no atiende a ningún sentido personal, atiende a la propia ley municipal. La alcaldesa apeló al artículo 49 de la ley municipal que señala las facultades de la presidenta y de los ediles y ahí señala que el presidente municipal o presidenta municipal es quien ejecuta las determinaciones que el ayuntamiento realice. El 27 de febrero, los 10 ediles, al contran con mayoría, aprobaron el programa Bienestar Familiar, dejando atrás el programa estrella que tenía la alcaldesa de Mujer Valiente. La presidenta y los cuatro regidores se excusaron de participar en la instaculación. Nos permitimos presentar al Pleno del Honorable Onceavo Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite, la siguiente iniciativa de acuerdo para elegir a través del procedimiento de instaculación. Al final quedaron como integrantes del comité de operación Erika Cruz, María del Carmen León Olvera, Lourdes Ruiz Nieves, Estefanía Lara Prado y Emilia Carrillo. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.